¡Aplausos! 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 ¡Llaparem un altre! ¡Cap d'altre hòstia! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que falarem un altre! ¡Esclarar una hòstia com la de Vista! ¡Esclarar una hòstia! ¡A la cara d'un nazi! ¡Nos demotina! ¡HGF soldiers! ¡Esclarar un amor! ¡Moltes! ¡Cabeñar! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Toda la vida es un chiquirón 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 Soñamos con dragaz Teniendo la vida Ternos de espera que no eras bonita Soñamos en amor Y amamos tu y yo Que no se va a copas Que nunca terminas Toda la vida es un chiquirón 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía no hay razón 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 Dios, como el que sale el sol Y esos sueños parecidos no volverán Y me pintaba la cara y la mano de azul Y de improviso me pierdo, la pico me quemó Y me echaba a volar en el cielo infinito ¡Volar! ¡Oh! ¡Cantar! ¡Oh! ¡Ven! 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 ¡Dale a su vecino! ¡Dupe a su vecino! ¡Es así que no hay otro problema проблем!! ¡ sealmente! ¡Dale a su vecino no le conmo Haus! ¡Dale a su vecino! ¡Martir de Feneur Stone! ¡Dale a su vecino! ¡De los vecinos! y 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